Shoshu Ah Jeje, Wells Gang in the building En esta vuelta ando con el fresco, tú sabes Real Gambino, call me Batman Vuelta con los míos, soy un Pac-Man Match, baila, shisha y vuelo Batman Rotman, Gang, ya camino como en Gangland Bajo de vlog, like fresco, veresco Veresco, fresco, veresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Veresco, fresco, veresco Bajo de vlog, like fresco, veresco Dice la shorty que yo me veo fresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Veresco, fresco, veresco Ando con el fresh para hacer par de locuras Somos de la Wells Gang por si te quedan dudas Es hora de facturar, ya no hay tiempo para chulas Sin duda, sin el dinero la vida es muy dura Mamá no te preocupes que yo me la sé buscar Le decía en los tiempos que estaba por Birmingham Con los tweet por One Heart, controlando por el Tao Legendario por UK, legendario por todos lados Patadas como Pacquiao aquí solemos siempre dar Pa' que veas que en el barrio tenemos el potencial Con el frisio no letal pa' que lo tengas en cuenta Cachao' de que mis pros estén rayados por la sentencia Yo, la libertad siempre se arriesga Sobre todo viniendo de la pobreza Que mi mamá gracias a mi este contenta No hay tiempo para biches ni pa' fetas Bajo de vlog, like fresco, veresco Veresco, fresco, veresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Veresco, fresco, veresco Ay, bajo de vlog, like fresco, veresco Dice la shorty que yo me veo fresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Veresco, fresco, veresco Antes de todo me presento Si vengo como un lobo pa' enseñarte mi talento Si quieres te lo demuestro Y no cambio de lado, sigo sentado en mi puesto Escucho mucho, te quiero Y mami yo no puedo que estoy puesto pa' negocio Zongo esto es un abuso Metio en el calabozo 20 horas en ayuno Con el dealer en un par de vueltas Lo miramos y me dimos sacacuentas Con quien, de que, pa' que, yeah Pa' que tu entiendas Venimos de la yeka Y bajo de vlog, like fresco, veresco Veresco, fresco, veresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Veresco, fresco, veresco Ay, bajo de vlog, like fresco, veresco Dice la shorty que yo me veo fresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Veresco, fresco, veresco Covesco, covesco, veresco Dice esa tipa que yo ando bien fresco Por fin, de que, ya que, ya, 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 ya Yo he visto una zona privada, todo, todo en si es zona privada, ¿vale? Es no sé si voy a dejar los campesos que me llevan más No sé si voy a dejar lo que, ya, 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 ya